Esto es una manualidad Art Attack. Esto es una manualidad Art Attack. Esto es Art Attack. Hola, artemaniacos. Esto es Art Attack, el programa de manualidades que te demuestra que no hay que ser un gran experto para ser un gran artista. Oye, ¿estáis hartos de que os metan las manos en los cajones, que os lean el diario, que os cojan la paga? Lo que necesitáis es una caja antifisgones como esta que tengo hoy aquí. ¿Has visto? Una pasada de caja. Yo meto la mano y... Está lleno de cosas repugnantes que seguro que hacen que los cigones se vayan lejos, lejos. ¿Y hay que saber cómo se hace esta caja? Pues vamos a hacer ahora una caja antifisgones. Lo primero que necesitamos es una caja de cartón. Pegamos la parte de abajo con celo. Dejamos las tapas de arriba abiertas y ponemos la caja de lado sobre una superficie plana. Apretamos el puño como si fuéramos a pegar un puñetazo y lo ponemos sobre uno de los lados de la caja. Ponemos el puño bien cerrado y con un lápiz o un rotulador hacemos una marca encima, debajo y a ambos lados del puño. Ahora unimos las marcas con cuidado y dibujamos un círculo que no sea más grande que nuestro puño, señalando el área que vamos a recortar. Para que nos resulte más fácil, podemos atravesar el cartón con un lápiz. Y si todavía nos cuesta cortar el cartón, podemos mojarlo con un pincel y un poco de agua. Ya veréis qué fácil resulta. Recortamos el círculo sin pasarnos de las líneas para que no sea más grande que nuestra mano. Lo que queremos es que el agujero sea demasiado pequeño para las manos de un mayor. Cuando hayáis recortado el agujero, tendremos algo como esto. ¿Veis? La caja, podéis sacar y meter la mano. Y ahora vamos a introducir esas cosillas para que los fisgones no metan la mano. Y vamos a utilizar cajas, botes, cacharros, cualquier cosa que tengáis por casa y que no utilicéis. ¿Cómo? Mirad. Podemos utilizar el cartón de un rollo de papel higiénico. Y pegarlo con celo en uno de los lados del interior de la caja. También podemos pegar una caja de cerillas vacía. O un paquete de comida vacío. Lo que tenemos que hacer es pegar varias cosas ahí adentro para que podamos esconder nuestros secretos. Ahora vamos a guardar nuestros objetos secretos. Por ejemplo, una carta de amor. Aquí adentro. Aquí. Perfecto. También podéis guardar vuestra paga. Yo que tengo aquí unas monedillas, pues también para adentro. Aquí. Perfecto. Y también nuestro diario. Aquí yo tengo el diario. Y... Adentro. Pues ya está. Oye, y ahora vamos a hacer un truco especial. Una pasada. Vamos a poner algunas cajas trampa. Por ejemplo, una huevera como esta que tengo hoy aquí. Con mucho cuidado. Aquí. Perfecto. Y otra caja, por ejemplo, esta de chucherías. Aquí. La pongo yo aquí. Muy bien. Y ya está. Y ahora viene lo mejor. Vamos a introducir algo que sea así como pringoso, como que te dé cosilla. Que puede ser, por ejemplo, pues mira, guirnaldas de Navidad, lana, bolsas de basura. Todo esto que tengo aquí. A ver, es muy sencillo. Vamos a colocar objetos extraños al tacto en el interior de la caja. O sea, que los pegamos en las tapas. Por aquí. Podemos recortar un poco de lana y pegarla con celo en la tapa. También podemos utilizar unas guirnaldas navideñas por aquí. Y por último, unas tiras de bolsas de basura. Ahora cerramos las tapas para que todo lo que cuelga caiga en el interior de la caja. Colocamos las cosas de manera que cuelguen a la entrada de la caja. Y por último, pegamos las tapas con celo. Vamos a usar todo el celo que podamos para que quede bien cerrado. Y ya tenemos nuestra caja. Con los objetos secretos. Con las cajas así para engañar. Y los objetos pringosos. Y si metemos la mano, será como... ¡Qué asco! Oye, y creo que podemos hacer otra cosa más para acabar de hacer esta caja. ¿Y si hacemos un dibujo en la parte frontal para avisar aquí a los figones de que no metan la mano? Vamos a ver cómo se hace el dibujo. Es muy fácil. Vamos a dibujar el agujero con un rotulador. El agujero puede ser la boca con unos labios bien gruesos. Y tiene que quedar muy tenebroso. Hacemos unos dientes por aquí. Y luego, una cara monstruosa para que quede lo más desagradable posible. Unos ojos que metan miedo. Una nariz, la cara y el pelo de punta. Lo pintamos de un color horripilante. Como este verde para la cara. Unos labios rojos rojos como los de Drácula. Y ponemos algo de blanco para los dientes. Podemos utilizar todos los colores que queramos. Y cuando lo hayáis pintado, podéis incluir unos detalles con rotulador negro. Por ejemplo, estos que he hecho yo aquí. ¿Veis? Las cejas, el contorno de este monstruo feo, feo. Perfecto. Oye, y podemos hacer diferentes modelos. Por ejemplo, mira nuestro esqueleto. ¿Has visto? Le hemos hecho los ojos con una pelota de ping-pong partida por la mitad. Y los dientes parecen reales, ¿eh? Son hechos con cartulina. Nadie metería la mano ahí dentro. Y otro modelo es este que tengo aquí. He incluido en la parte frontal un trozo de cartón. Y así parece que haya una caja fuerte. Oye, pruébalo en casa que es muy sencillo, ¿vale? Y seguimos en Art Attack. Hola, otra vez. Soy yo, el cabezón. Para hacer uno de estos, acordaros que hay que empezar con una caja de cartón vacía. En uno de los lados apoyamos un puño cerrado, dibujamos el contorno y lo recortamos, dejando un agujero. Cogemos unos cuantos paquetes de comida vacíos y limpios y otras cajas pequeñas y los pegamos por dentro. Podemos añadir algunas cajas trampa y guirnaldas de Navidad. Pegamos muy bien la caja con celo y pintamos una cara horrorosa en ella o cualquier dibujo que nos apetezca. Y mantened así a los fisgones alejados de vuestros secretos, ¿eh? Seguro que sabéis que se pueden hacer dibujos con casi todo, con cosas normales y corrientes. Yo tengo un amigo hermanitas de la casa que hace dibujos a lo grande. Bueno, a ver, pregunta. Si os enseño esto, ¿qué os imagináis? Pues claro, un partido de fútbol, pelotas... ¡Gol, gol, gol! Todo eso. Pues hermanitas se imagina un dibujo a lo grande. Y el otro día se fue a un club de fútbol y atención a lo que hizo. Un dibujo a lo grande, ya que no sabéis para qué utilizó estos cordones. Un dibujo a lo grande, ya que no sabéis. Un dibujo a lo grande, ya que no sabéis. Un dibujo a lo grande, ya que no sabéis. Un dibujo a lo grande, ya que no sabéis. Un dibujo a lo grande, ya que el culo a lo grande, ya que no sabéis. Un dibujo a lo grande, ya que no sabéis. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero bueno, un amigo me ha enseñado unos cuantos trucos para pintarlo mucho mejor, ya verás. Si queremos dibujar un cristal plano, solo tenemos que hacer dos líneas muy finitas a cada lado del cristal. ¿Y cómo lo hacemos en el cristal redondeado? En una bombilla, por ejemplo, dibujamos una ventanita en uno de los bordes superiores. Y dos gotas en el borde opuesto. Y ya tenemos un cristal redondeado. Está bien, ¿eh? Bueno, pues poner en práctica este truco cada vez que queráis dibujar algo en cristal y que parezca más real. Por ejemplo, en nuestros TVOs. Mira a Santi. Os presento aquí a Santi el pez. Aquí está feliz nadando en su pecera. ¡Qué redondita, eh! Así que dibujamos una ventanita y gotas en el otro lado. Santi está al lado de un espejo que es plano, así que dibujamos dos líneas finitas a cada lado. Santi también echa burbujas que se parecen a un cristal redondeado. Así que aquí también ponemos una ventana para cada burbuja. ¡Perfecto! Bueno, pero ya sabes, pez Santi, como todos los peces últimamente, tienen ganas de cambiar de aires, ir aquí, ir allá. Y todos sitios son de cristal. Y todos tienen formas diferentes. Ya verás, las aventuras del pez Santi. Santi soñó que estaba en una pecera enorme con cristal plano a los lados. Así que hacemos dos líneas en cada borde. Después se imaginó que estaba en una botella larga. Y como el cristal de las botellas suele ser redondo, pues le vamos a poner unas gotitas por aquí. Después le apetecía algo más y pensó... ¡Ah! Un vaso de cava, que también es redondeado. Así que volvemos a hacer la ventanita aquí y las dos gotas en el otro lado para que le dé un efecto redondeado. Y por supuesto, el fondo del vaso. Después se le ocurrió algo todavía más increíble. El casco de un astronauta. Que tiene forma de envase de cristal redondo. Así que otra vez hacemos una ventanita y unas gotas para darle una forma más redondeada. ¡Ay! Pero Santi se empezaba a aburrir un poco. Así que le apetecía volver a su pecera. Y aquí tenemos la pecera con las dos gotas. Y para cambiar un poco de ambiente se trasladó junto a la ventana, que es de cristal plano. Así que vamos a dibujarle un par de líneas finitas por aquí. ¡Ay, Santi! Eres el más grande. Bueno, oye, recordad nuestros consejos. Si el cristal es plano, dos rayas. Y si el cristal es redondeado, dos gotitas y una pequeña ventanita. ¿Vale? Oye, seguimos en Arte Ataque. ¡Oh! ¡Qué consejo más genial! Recordad que tenéis que dibujar líneas muy suaves para el cristal plano y una ventanita con dos lágrimas para el cristal redondeado. Esto sí que es un consejo útil. ¿Deberíais probarlo? Hola, me llamo Adrián y esto lo he hecho con mis compañeros de clase. Necesitamos un trozo verde de plastelina, unas tijeras, una cartulina, un folio y hojas de árboles. Hola, me llamo Susana y este trabajo es de estilo egipcio. Lo he hecho en cartulina y después lo he rayado con un palillo de los dientes. Primero he pintado los colores con cera blanda. Después he echado témpera negra y por último lo he rayado hasta conseguir este dibujo. Hola, soy Juan Carlos. He hecho este dinosaurio de plastelina y el esqueleto del dinosaurio es alambre. Estas manualidades son geniales y molan. Ven para aquí. Oye, ¿no te ha pasado alguna vez que estás en casa, ¿no? Y siempre utilizas algo para lo mismo. Por ejemplo, una regla para hacer rayas y rayas y rayas. Y de repente, la neurona se te dispara y dices, oye, ¿esto lo podría utilizar para otra cosa? Pues es lo que vamos a hacer hoy en Art Attack con este mogollón de reglas geométricas. Que no, no, que no. Que no vamos a hacer matemáticas ni aritmética ni esas cosas. Vamos a hacer mogollón de dibujos diferentes y con formas extravagantes. Muy divertido, no te lo pierdas. ¡Empezamos! ¿Y qué os parece si empezamos con el transportador? Lo colocamos sobre el papel y utilizamos el borde exterior para dibujar curvas grandes alrededor. Después, hacemos una línea con la regla. O también podemos utilizar la parte de dentro del transportador para dibujar curvas más pequeñas. La idea de esta manualidad es que nos salga una imagen dibujando los contornos de las formas geométricas. Podemos dibujar cualquier cosa que se nos ocurra. También podemos utilizar una regla para conseguir líneas rectas, por ejemplo, para los dientes. Ya sabéis que podéis utilizar la escuadra y las demás cosas hasta que consigáis un dibujo. Así, que sea muy raro y cantidad de divertido. Bueno, ya tenemos nuestros caretos salidos de este mogollón de reglas geométricas. Míralos, ahí están. ¿Has visto? Es de vez que haya metido los dedos dentro un enchupe. No me hagas. Y también tenemos a la mujer, que nos está guiñando el ojo. Muy bien, perfecto. Oye, yo creo que pueden quedar mejor si los pintas con pinturas pastel o con tizas. Fíjate, es muy fácil. Cogemos una tiza de colores y repasamos con trazos gruesos todas las líneas de nuestro dibujo apretando un poco. Podemos utilizar todos los colores que queramos y hay que acordarse de repasar todas las líneas con trazos gruesos. Así. ¿Veis? Cuando hayamos terminado de repasar todas las líneas, nos encargaremos de sacar el polvo de tiza con un soplido. Y ya podemos empezar a pintar el dibujo. Tenemos que esparcir la pintura de las líneas hacia el resto del dibujo con cuidado. Vamos poco a poco por todas las líneas esparciendo la pintura con el dedo. Hacia el centro, ¿eh? Así, para pintar el dibujo. Seguimos esparciendo la tiza de colores como hemos hecho hasta ahora. Cuando hayamos terminado necesitamos una tiza o pinturas pastel de color más. Más oscuro para repasar otra vez todas las líneas y para que destaquen. Esparcimos las líneas oscuras y con el dedo las suavizamos un poco. Cuando hayamos terminado todas las secciones, tendremos una cara geométrica hecha con tiza. Chulísima. ¿Has visto qué pasada? Son guays, ¿eh? Muy bien. Y los hemos hecho con reglas geométricas y nos han salido estas formas geométricas. Y lo mejor es que después lo hemos pintado con pinturas pastel o tiza. Mira lo que hemos hecho. Por ejemplo, este conejo. Bueno, qué cara tiene, qué pinta. O este hombre. Ojos saltones. Y bombín. Muy bien. Y por último, este especie de bicharrajo aquí con una cara de pocos amigos. Bueno, oye, nos vemos en el próximo Art Attack. Y esto lo pruebas en casa, ¿de acuerdo? Adiós. Chulísima. 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 ¡Gracias!